Hola, hoy hablaremos de esto, de lo que hay aquí. ¿Cómo? ¿Que no hay nada? ¡Hay aire! ¿Pero qué hay en el aire? Además de los elementos que necesitamos para vivir, muchas otras cosas más, y no siempre beneficiosas. En el programa de hoy conoceremos la situación actual y os mostraremos qué se está haciendo para mejorar la calidad del aire. Si queréis saber qué respiramos y conocer sus efectos sobre nuestra salud, estáis en el lugar adecuado. ¡Empezamos! ¡Gracias! Para entender la dimensión del problema de la contaminación del aire, nos hemos reunido con Aitana Lerchundi. Es doctora en epidemiología ambiental y profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Además, lleva años investigando con el Instituto Biotipuzcoa los efectos de la contaminación en la infancia. Caicho Aitana, empezamos respirando. De eso va el tema de hoy, ¿no? Sí. Menudas vistas tenemos, ¿no? Y la contaminación está ahí, es invisible, por así decirlo. Es un problema importante, un problema de salud pública. Sí, la verdad es que sí. Bueno, salud pública, el problema de salud pública, antes nada, hay que comentar que de los muertos que tenemos anualmente, de 10 a 9, son por enfermedades crónicas. Cuatro factores importantes, dieta, ejercicio físico, alcohol y tabaco, esos cuatro son los que mayor peso tienen. Y entre ellos también está la contaminación del aire. Eso te iba a preguntar, ¿dónde entra en esa ecuación la calidad del aire? Pues es otro factor de riesgo que podríamos evitar. Piense que al año, en Europa, a nivel de Europa, que mueren más o menos 4 millones de habitantes, 4 millones de muertes prematuras que tenemos, los cuales 300.000 más o menos son por contaminación del aire. Durante la pandemia estuvo muy en boga, ¿no? El tema de, ya hemos superado el tema del agua potable, ¿no? Tiempo atrás, hace tiempo, pero nos queda la asignatura pendiente de una calidad del aire aceptable, ¿no? Saludable, mejor dicho. Si tú piensas que la calidad del agua de consumo, llevan años controlando esa parte y la calidad que tenemos de agua es la mejor que tenemos a nivel estatal. De eso tenemos que ser orgullosos en ese aspecto. Sí, yo diría que debíamos de estar orgullosos. Pero claro, ahí hay un control. Tienes el departamento de salud pública, salud pública, tienes el departamento de mediamente, quien controla. Tienes el foco y ya directamente va a tu casa directamente. Aquí el tema de aire es otra cosa. El tema de aire tenemos que saber cuáles son las fuentes de emisión. Las fuentes de emisión de la contaminación están ligadas totalmente con la combustión de fósiles. Por lo tanto, si vamos directamente a industria, tenemos la industria, tenemos el tráfico y tenemos la calefacción, ¿no? Si utilizamos, pues, combustibles fósiles. Entonces, el control en las industrias. Bueno, tenemos los controles de normativa de emisión. Se ha avanzado. Se ha avanzado muchísimo, por lo tanto, ahí, poco a poco, en País Vasco también se ha notado muchísimo cómo ha mejorado la calidad del aire. Si vivimos en una ciudad, pues, sobre todo, tendremos una influencia del tráfico, sobre todo de los motores diésel. Y luego tendremos NOx y tenemos el ozono. El hecho de que yo coja un coche, esto está suponiendo que estamos contaminando y estamos generando un riesgo. No solamente es la normativa, sino que tenemos que tener una educación en ese sentido de, bueno, también depende de nosotros. O sea, que te impone la etiqueta de aire sano. Tú piensa que hay una normativa europea, ¿sí? Donde, por ejemplo, para las partículas es al año, no puede superar, en estos momentos, es 20 microgramos por metro cúbico. Es el promedio anual. En Europa es 20 microgramos por metro cúbico. En Estados Unidos es 12, siempre hemos pensado que utilizarían unos niveles más altos. O sea, que son más estrictos. Sí. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud rige 5, recomienda 5. ¿Por qué? La normativa se basa en la parte económica, es decir, hasta qué punto Europa puede llegar a bajar esos niveles. En cambio, la OMS dice, o sea, desde el punto a la cual yo veo ya riesgo a la salud. La Unión Europea establece los límites de los contaminantes en nuestras ciudades. Para el 2050 se ha propuesto el Plan de Acción Contaminación Cero. Pretende reducir la contaminación a valores que no sean perjudiciales para la salud, un objetivo que aún está lejos. En nuestro caso, estos contaminantes se miden en las estaciones de control de calidad del aire que el Gobierno vasco tiene en diferentes pueblos y ciudades. Esta es una de las estaciones de Bilbao. Aquí miden los principales contaminantes presentes en el aire. Estos son algunos de ellos. Los óxidos de nitrógeno son gases tóxicos. El tráfico y la industria son las principales fuentes de emisión. Se producen por combustión a altas temperaturas. En el caso de los vehículos, los que más emiten son los de motor diésel. La principal fuente de emisiones de dióxido de azufre es la industria. Son consecuencia de la combustión de carburantes que contienen azufre. Los vehículos pesados y los calentadores de carbón y fuel también lo emiten. El material particulado que está en el aire preocupa especialmente, sobre todo, las partículas más pequeñas. Las principales fuentes de emisión de partículas son el tráfico y la industria. Proceden de los motores de los vehículos y el desgaste de neumáticos, frenos y carreteras. El uso de combustibles fósiles, la combustión de biomasa para calefacción y los incendios también contribuyen a la emisión de partículas. También miden los niveles de ozono troposférico. El ozono troposférico y algunas partículas son contaminantes secundarios. Es aquel contaminante que se manufactura, se produce en la atmósfera como consecuencia de reacción entre otros contaminantes primarios o de los que se emiten directamente y porque se dan unas condiciones metrológicas específicas. Hemos acudido a la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Aquí el grupo de investigación atmosférica estudia el ozono troposférico y las partículas. Realizan mediciones de contaminantes y posteriormente analizan e interpretan la evolución del ozono troposférico y las partículas en el País Vasco. ¿Por qué estudiamos el ozono en nuestro grupo de investigación? Bueno, pues porque es ahora mismo el contaminante junto con el material particulado fino y los NOx que más preocupan a escala europea y también en Euskadi. Produce efectos en el sistema cardiovascular, respiratorio, agrava el asma, la bronquitis y no solo sobre nuestra salud, también provoca efectos adversos en la vegetación y también en los materiales. El ozono troposférico es el que se forma en nuestro entorno cuando el óxido de nitrógeno emitido por el tráfico y la industria reacciona con compuestos orgánicos volátiles. El sol y el calor son imprescindibles para provocar estas complejas reacciones. Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos fácilmente evaporables a temperatura ambiente y pueden provenir de fuentes diversas como el tráfico, la industria y el refinado de petróleo. Curiosamente, también los emiten las plantas. Son una familia muy amplia de compuestos orgánicos que están presentes en la atmósfera en fase vapor. Sus efectos adversos van desde efectos adversos en nuestra salud, por ejemplo, hay algunos de ellos que son tóxicos, incluso el benzeno, entre ellos podríamos decir que es un compuesto cancerígeno. También son precursores de partículas finas, todos ellos, en mayor o menor medida, son precursores de ozono. Medir los compuestos orgánicos volátiles no es fácil, ya que se encuentran en concentraciones muy bajas. Por eso, el Grupo de Investigación Atmosférica cuenta con un equipo especial en esta estación de medición de Bilbao. Podemos ver un poco un cromatograma o cuál es la señal que detectamos, teniendo en cuenta que cada pico de estos es un compuesto orgánico volátil y considerando que en una muestra horaria medimos más de 60 compuestos. Analizan y procesan esas mediciones. Luego, tomando esos datos como punto de partida, crean modelos matemáticos para ver la evolución del ozono troposférico. Para conocer el estado de los contaminantes en el aire, hay que tener en cuenta las variables meteorológicas. Son determinantes para saber si las concentraciones de contaminación serán altas o bajas, así como para prever hacia dónde se desplazarán los contaminantes. Este es un episodio que ocurrió en verano. Primer día, primeros dos días de este episodio, el ozono se concentra en toda la península ibérica y luego, a medida que el viento va cambiando, toda esta masa contaminada de ozono se desplace hacia el sur Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo en Euskadi tenemos una concentración, una acumulación de ozono durante los primeros días, luego la situación meteorológica cambia y entonces todo ese ozono es barrido hacia el sur pero nos va a llegar una masa de ozono también contaminada que nos va a venir del norte de Europa, concretamente de Francia y del Canal de la Mancha. Estas simulaciones permiten analizar la evolución de los contaminantes en los últimos años y obtener la fotografía actual. Tenemos en primer lugar que considerar que las emisiones de óxidos de nitrógeno han disminuido y por tanto también las concentraciones que se miden también han disminuido, entonces desde ese punto de vista la calidad del aire ha mejorado. Sin embargo, hay algunos otros contaminantes como por ejemplo el ozono, que ha subido. Parece que también se incrementarán las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Las muertes a consecuencia de la contaminación del aire a nivel mundial son escalofriantes. 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo. Tú piensa que aquellos países en que no tienen una mejor tecnología o no tienen una inversión en los coches pues generan mayor contaminación y esas ciudades están más pobladas que las nuestras y mayor impacto tendrán. No nos damos cuenta de la magnitud de este problema. No, la verdad es que era como el COVID que no somos conscientes de lo que suponía hasta ver los datos. Yo creo que hay que transmitir los datos que existen para que la gente sea consciente de lo que generamos. Estas medidas políticas que estás comentando afectan a la salud de ciudadanos y ciudadanas pero habrá grupos de población más afectados más vulnerables, por así decirlo. Tú piensa que en salud pública uno de los objetivos es saber cuál es la enfermedad más importante de nuestra sociedad en función de en qué grupos afecta más y en este caso, por ejemplo, lo que tenemos es grupos vulnerables. Grupos vulnerables, ¿qué quiere decir? Aquellos que tienen más riesgo de padecer. Bien porque tengan mayor exposición, los obreros, que están todo el día ahí trabajando. Están más expuestos, por lo tanto, más riesgo de padecer alguna enfermedad. Y luego aquellos que tienen mayor sensibilidad de tener riesgo pueden ser los niños, que tienen el tubo de escape delante suyo y están heladando y además tienen mayor tasa de oxigenación. Entonces eso supone mayor riesgo para la salud de ellos. Mujeres embarazadas también, personas que ya tienen enfermedades crónicas, aquellas personas que ya tienen problemas respiratorios. Para ellos estos son grupos vulnerables, es decir, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad o de mortalidad. Visitamos el Hospital Galdacau-Sansolo para conocer cómo afecta la contaminación en la salud. Isabel Urrutia es neumóloga y trabaja en la Unidad de Asma y Enfermedades Respiratorias. Sus especialidades son el asma y las enfermedades ocupacionales y ambientales. También investiga la contaminación ambiental y los efectos que tienen las enfermedades respiratorias. Nos indica que la contaminación tiene un claro impacto en la salud. Es llamativo porque creo que no queda nada del cuerpo que no se pueda afectar por la contaminación. Para empezar, desde las cardiopatías, el efecto sobre el corazón es increíble de dañino. Produce infartos de miocardio. Sobre las enfermedades neurológicas también aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares, lo que llamamos ictus. Incluso para diabetes, parece que hay un aumento de la diabetes debido al efecto de la contaminación. El aparato respiratorio es la vía principal de entrada de los contaminantes a nuestro organismo. Uno de los contaminantes que más afecta al aparato respiratorio son las partículas. Las partículas grandes de unos 30 micras se quedan en la garganta. Las de 10 micras llegan a los bronquios, las de 2,5 micras a los bronquiolos y las más pequeñas, las de 0,1 micras, a la circulación sanguínea. El dióxido de nitrógeno llega a todo el aparato respiratorio y el dióxido de azufre y el ozono troposférico al árbol tracheobronquial. Los contaminantes producen una irritación del epitelio bronquial y producen también una inflamación, que luego van a ser el origen y desencadenante de síntomas respiratorios. Las enfermedades que más tratan en la consulta del neumólogo son el asma y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma provoca inflamación en los bronquios. Una persona desarrolla asma porque tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Tener familiares con asma, padecer alguna alergia, son algunos de ellos. Y se ha observado que la contaminación es otro factor de riesgo para desarrollar asma, tanto en niños como en adultos. Entonces se ha visto que aquellos niños que se exponen a la contaminación durante su edad temprana, en la niñez, pueden desarrollar asma. En el adulto parece que también. Vale, enséñame cómo tomas el inhalador en casa. Los días de mucha contaminación, las personas con enfermedades respiratorias tienen más síntomas. La contaminación afecta a todas las personas, a las que tienen enfermedades respiratorias, por supuesto, pero también a las personas sanas. Entre ellas, especialmente a las personas vulnerables, niños y niñas, personas mayores y mujeres embarazadas. Investigaciones realizadas durante años han puesto de manifiesto que cuando las mujeres embarazadas respiran aire contaminado, esa contaminación llega al feto a través de la placenta y afecta su salud. Se ha visto que los niños que nacen de esas mujeres embarazadas expuestas a la contaminación, primero, tienen mayor mortalidad al nacer, mayor morbid mortalidad. Y otra de las cosas muy curiosas es que su capacidad pulmonar está disminuida. También se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar asma en la infancia y de adulto. En el caso de los niños, un estudio realizado en Estados Unidos reveló que los niños que acudían a escuelas situadas cerca de carreteras o autopistas desarrollaban más asma. Las personas mayores, por su parte, tienen un mayor riesgo de contraer infecciones por respirar contaminantes. Precisamente en un estudio realizado en 2018 en el Hospital de Galdaca, Bussánsolo, se comprobó que los días de contaminación aguda y los siguientes tres días trataban más pacientes en urgencias y aumentaba el número de personas que quedaban ingresadas por infecciones respiratorias y neumonía. En esta otra investigación utilizaron datos de diversos hospitales recogidos en la época del COVID para analizar los efectos de la contaminación a largo plazo. Recopilaron los datos de las personas ingresadas con neumonía por COVID y analizaron el nivel de contaminación de los lugares donde vivían. Los resultados fueron significativos. Esos ingresados por neumonía tenían mayor mortalidad. Es decir, se morían más los pacientes que durante el año anterior habían estado expuestos a contaminación que aquellos que habían estado en un ambiente libre de contaminación. Mejorar la calidad del aire para no perjudicar la salud de la ciudadanía es un objetivo prioritario. Una de las medidas que puede ayudar a conseguirlo es la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades. La ley del cambio climático y transición energética obliga a todos los municipios que superen los 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones en 2023. En estas zonas se restringe el acceso y circulación a los vehículos con altas emisiones. Últimamente se está hablando mucho de las zonas de bajas emisiones en las ciudades. No sé si eso es un aporte positivo. Parte de la solución. Totalmente. Tú piensa que en el 1990 más o menos empezó la preocupación sobre el cambio climático. Con el cambio climático el CO2 las emisiones de CO2 y con eso el uso de gasolina que no era en comparación con el motor diésel generaba más CO2. Entonces lo que se hizo a nivel europeo fue incentivar, incentivar, poner muchísimo dinero de tener una flota de 10% a pasar al 2000, en el año 2000 al 60% de flota en diésel. Pero no éramos conscientes de lo que podría suponer riesgo en salud. Sí que es verdad que ha habido cambios en los motores diésel. Es decir, poner filtros de partículas, poner la blue que conocemos. Ha ido mejorando muchísimo, pero aún así los motores diésel generan impacto en salud. Según la normativa de las zonas de baja emisión lo que hay que quitar son aquellos coches de gasolina, motores de gasolina que se vendieron antes del año 2000. En cambio los motores diésel serían antes del 2006. Entonces sí que hay que regular esa parte, sí que hay que evitar. Estamos haciéndolo. No lo hemos hecho. Este matabó, ya sabes que las elecciones fueron hace poco. De elecciones. Por lo tanto, como dejan a manos de los ayuntamientos el definir qué zona y cuánto dependiendo de la usadía del ayuntamiento será más ambicioso. Asignatura pendiente, como he dicho. Sí, entonces en enero o febrero en todas estas ciudades les vamos a dar el cambio. Estas son imágenes de dos colegios de Bilbao. Están rodeados de tráfico y no tienen vegetación. La situación se repite en numerosos centros escolares del País Vasco. Estos escenarios son considerados puntos rojos y es necesario tenerlos en cuenta a la hora de planificar las zonas urbanas de bajas emisiones. Tenemos la carretera casi pegando a la escuela y creemos que todo esto tiene bastante efecto en los críos porque creemos que hay bastante contaminación del aire y también contaminación acústica. Entonces queremos saber un poco todo esto cómo afecta a los críos y nos gustaría poder buscar soluciones a este problema que nos preocupa desde hace tanto tiempo. Ante esta situación dos grupos de investigación de la Universidad del País Vasco coordinados por Aitana Lerchundi han puesto en marcha un estudio para medir el impacto de la calidad del aire en niños y niñas. Los datos objetivos y las percepciones subjetivas serán dos de los ejes de esta investigación. Participarán dos centros escolares de Bilbao. En ambos se han instalado medidores de calidad del aire en el patio. En uno de ellos se realizarán diferentes actuaciones para reducir la contaminación. En el otro no. Se harán mediciones antes y después de las actuaciones y se compararán los datos. Lo que queremos evaluar es si estas intervenciones tienen efecto en la contaminación del aire, en el nivel del ruido y también en la percepción de los niños en su entorno escolar y en su estrés crónico. En cada centro participarán en el proyecto 140 alumnos y alumnas de tercero, cuarto y quinto de primaria. A los alumnos y alumnas se les pedirá que den su visión del patio de recreo y se les preguntará por sus hábitos a la hora de ir al centro, es decir, qué tipo de transporte utilizan. Por otro lado les tomarán muestras de cabello para analizar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés por excelencia y parece que el cortisol medido en pelo es un buen indicador del estrés crónico. Lo que hacemos es medir los últimos tres centímetros para poder ver cuál es el estrés crónico acumulado en los últimos tres meses. A estos datos se les añadirá la percepción subjetiva de los y las alumnas. Una cosa sería el dato objetivo pero también se ha visto que es muy importante la percepción que tenemos sobre ese dato objetivo porque, por ejemplo, en el caso del ruido puede que el mismo nivel de ruido a mí me afecte mucho sea muy alto para mí y en cambio para ti no sea tan molesto. Entonces, no solo es un dato objetivo lo que debemos analizar sino también la percepción que tenemos de él. En uno de los centros se naturalizará el patio colocando plantas en distintas zonas para tratar de reducir la contaminación. Experiencias similares han demostrado que colocar plantas en las zonas de juego da buenos resultados. Se espera que se consigan beneficios en cuanto a la salud de los usuarios de ese entorno. Por ejemplo, los espacios naturales o los elementos naturales nos ayudan a reducir el estrés, nos ayudan a promover o promueven la actividad física, también promueven una mayor interacción social y también ayudan a reducir la contaminación. en el aire. La selección de las plantas se ha realizado siguiendo criterios científicos. Se han escogido plantas no tóxicas, autóctonas y que se adaptan bien al entorno del patio. Por un lado se han propuesto arbustos perennes como el laurel, el acebo o la leña, entre otros. Y por otra parte, plantas trepadoras como la hiedra o la zarzaparrilla. Hemos colocado la solución en el borde del patio junto a una valla existente. En cuanto a las cantidades, se va a intentar cubrir toda la valla y se va a procurar que el arbusto crezca hasta unos dos metros. También se busca que tenga una densidad o una porosidad media para que el aire también pueda atravesar el arbusto y así las partículas se puedan quedar depositadas en las propias hojas. Tras la actuación se realizarán nuevas mediciones y se compararán con los datos del inicio. Si mejora la calidad del aire, será un primer paso en la mejora de la salud de los alumnos y alumnos. Las ciudades son el foco del problema pero también de la solución. Es ahí donde se está incidiendo especialmente. Sí, tal y como hemos comentado en las zonas de las emisiones. Pero por otra parte, el ayuntamiento no somos conscientes de que un ayuntamiento tiene el poder en la salud de la población. El planeamiento urbanístico que hará que tengamos mayor contaminación del aire, mayor contaminación del ruido, mejor salud de los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, menor facilidad para hacer actividad física, menor facilidad para tener una cohesión social entre la gente. Por tanto, si le damos a la población más cercanía al transporte público, el establecer vías para caminar, para hacer actividad física, todo bajará, los factores de riesgo reducirán notablemente y con eso lo que hará es reducir los índices hospitalarios y mejorar la mortalidad, reducirá la mortalidad. Por lo tanto, no somos conscientes del efecto dominó que tiene un buen planeamiento urbanístico. O sea, que sí se puede, ¿no? Mejorar la calidad del aire tomando las medidas que estás mencionando. En todo caso, ¿estamos mejor o peor que hace unos años? Tenemos que ser conscientes de que está mejorando, eso sí, la tecnología está mejorando, los coches también, lo que hemos comentado, los coches de diesel también han mejorado y con ello la calidad del aire ha mejorado también y ha habido una reducción. Pero se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, Aitana, es que ricasco por hacer visible este problema invisible. Es que ricasco. Sí. Aitana, 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 Aitana,